Gracias a un operativo de inteligencia, la policía logró capturar a dos sujetos que presuntamente habrían baleado al dueño de un restaurante oriental, ubicado en la avenida Canta Callao, en el distrito de Los Olivos. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad del establecimiento, donde se observa al ciudadano chino sentado junto a su laptop. Segundos después, ingresan dos hombres con arma en mano para intentar arrebatarle sus pertenencias y en un forcejeo disparan contra el extranjero dejándolo herido. Son dos ciudadanos extranjeros, Jesús Palacios Gómez, Delwis y Alvis Vera, ambos ciudadanos venezolanos. Están vinculados a los presuntos delitos contra el patrimonio, asaltos, robos, inclusive esta extorsión. A ellos se les incautó un arma de fuego, droga y prendas de vestir, que habrían utilizado el día del asalto. Además, uno de los detenidos se tiñó el cabello para no levantar sospechas y así evadir su captura. Estas son las prendas que se han encontrado estos sujetos, que si ustedes pueden apreciar, son muy similares a las que ellos cometen el acto delictivo. De igual manera, ahí está el arma, que se la ha podido incautar, que también va a ser sometida a pericia, los teléfonos celulares y está el documento de identificación del presunto autor del disparo. El jefe de la Dipol Norte 1 aseguró que la víctima viene recuperándose en el Hospital Cayetano Heredia, debido a que dos proyectiles afectaron su clavícula y su pierna izquierda. En tanto, los supuestos implicados permanecerán en el Depíncri de los Olivos para las diligencias de ley.